Lectura de la primera carta de San Juan Si alguien que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama su pueblo. El Señor ama su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo. Adorna con la victoria los humildes. El Señor ama a su pueblo. Con lo que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. 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 El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. ¡Aleluya! 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 Dominus Vobesco. Reconcilio tu. Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioana. Gloria a ti, Omen. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron, Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan, Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Él debe aumentar y yo debo disminuir. Palabras para cada uno de nosotros como cristianos. Él, Jesucristo, el Dios Hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad debe aumentar y yo debo disminuir. Y el último renglón de nuestra primera lectura de la primera carta de San Juan que la hemos leído toda la semana es muy importante. Hijos, estén en guardia contra ídolos. Punto. Hijos, estén en guardia contra los ídolos. ¿Por qué? Porque Cristo debe aumentar en nosotros y nosotros disminuir. Y los ídolos son obstáculo. Cualesquiera sean, pueden ser cualquier problema, cualquier adicción, cualquier apego desordenado a algo en lugar del desapego correcto. Santo Tomás de Quino define apego como el amar las cosas en la forma en que Dios quiere que las amemos. El desapego correcto de personas, lugares y cosas. Amar cosas en la forma en que Dios desea que las amemos. Así que le digo es que San Juan Bautista nos regocijamos ante la voz del Prometido porque es la voz del Dios verdadero y la vida eterna. Punto. Como Juan Bautista nos regocijamos ante la voz del Prometido porque es la voz de Dios verdadero y la vida eterna. Incluso si el mundo entero está bajo la influencia del maligno por la caída de nuestros primeros padres. Sabemos que le pertenecemos a Dios por nuestra confianza y esperanza que tenemos en la realidad absoluta del perdón de los pecados causada por ese mal en el mundo que nosotros a veces caemos bajo la influencia genial o mortal. San Juan dice en la primera lectura de hoy que hay pecado que es mortal y pecado que no lleva a la muerte. El pasaje clave que la iglesia utiliza para la distinción entre el pecado vineal y mortal. ¿Cuál es el pecado mortal? Aquellos que se llevan a cabo con pleno conocimiento que son graves y se realizan con consentimiento de la voluntad de uno de todas maneras. Si alguna de esas tres condiciones faltan tenemos un pecado genial pero si los tres están presentes hay pecado mortal. Un tema serio contraviene la ley de Dios. Tenemos conocimiento pleno de que contraviene la ley moral de Dios y gravemente y se realiza con consentimiento de la voluntad de todas formas. Pecado mortal. Hay pecado que lleva a la muerte y otro que no lleva a la muerte. Peñal y mortal. Pero cuando disminuimos al humillarnos en el tribunal de la misericordia el sacramento de la penitencia y la reconciliación nuestra identidad en Cristo aumenta. Así que a pesar que hemos de disminuir y el Señor debe aumentar de hecho Él nos aumenta a nosotros. cuando moldeamos nuestra identidad a la de Él al esforzarnos por una vida de gracia sin pecado en otras palabras el miembro se vuelve como la cabeza Cristo nuestra cabeza o como Efesios 14 quien quien se dice debemos crecer para ser en todo respecto como el cuerpo maduro de aquel que es la cabeza o sea Cristo. qué hermoso es eso esta es una gran verdad de nuestra fe para recordar a comienzo del año nuevo cuando hacemos resoluciones a pesar que litúrgicamente hablando nuestro año nuevo comenzó el primer domingo de adviento uso de la frase tribunal de misericordia el sacramento de la penitencia y reconciliación es una frase que el Señor mismo utiliza con Santa Faustina cuando ella escribe en su diario el párrafo 1448 el Señor le dice a Santa Faustina las siguientes palabras escribe hija mía habla de mi misericordia dile a las almas donde buscar consuelo en el tribunal de la misericordia el sacramento de la reconciliación allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente la confesión es uno de los sacramentos que uno puede recibir una y otra vez continúa hija donde un alma sea como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido no es así para Dios el milagro de la divina misericordia arrestar a esa alma en toda su plenitud oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia es hermoso 1448 del diario de santa faustina y luego continúa dice estas palabras también un poquito anteriormente de hecho en el párrafo 975 hija mía ruega por las almas para que no tengan miedo de acudir al tribunal de mi misericordia no te canses de rezar por los pecadores sabes que gran carga son sus almas para mi corazón alivia mi tristeza mortal distribuye mi misericordia y verdaderamente lo hizo con la aprobación de su diario distribuyó su misericordia la primera santa canonizada en el tercer milenio canonizada durante el gran año jubilar del 2000 Juan Pablo II quiso hacerlo antes pero sabía que este es el tiempo de misericordia quería que faustina a propósito fuese la primera santa canonizada en el tercer milenio así que a propósito esperó para su canonización ella pudo haber sido canonizada a comienzos y mediados de los noventas poco después de su beatificación pero esperó quiso que fuese la primera del tercer milenio para hacer una afirmación que ahora es el momento de misericordia el Papa Francisco abril 19 el último domingo misericordia en la iglesia de Santo Espíritu en César de Italia que es la sede de la devoción de la Divina Misericordia en Roma dijo esas palabras acerca de Santo Tomás el incrédulo cuando Jesús aparece en el aposento alto y Santo Tomás lo ve finalmente el Papa dijo en esta fiesta de la Divina Misericordia el hermoso pasaje proviene de Santo Tomás el discípulo que llegó tarde fue el único que faltaba sin embargo el Señor esperó a Tomás porque la misericordia no abandona a aquellos que llegan tarde la misericordia es obtenible incluso por ellos aquellos que llegan tarde que hermoso mensaje casi dicho como una frase que hermoso mensaje para alguien que quizás sea católico de nacimiento desde la infancia bautizado de niño sin embargo por décadas ha estado separado de la iglesia y finalmente regrese cuando tengan más de 70 años que hermoso es esto como dije anteriormente en la semana la misericordia es quien es Dios es el segundo nombre de Dios Dios está más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado es más interesado en el tipo de persona que podemos ser que en el tipo de persona que éramos antes mientras al mismo tiempo toma nuestros pecados en serios ya sean graves o veniales nunca 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 toma esos pecados como la última palabra y por qué porque sabe que nos ha creado imagen y semejanza a suya sabe que nos llama constantemente a una vida de gracia santificante y sabe que es nuestro Dios que es más grande que cualquier pecado que podamos cometer incluso el pecado de un católico bautizado que no cumple con su deber anual de Pascua de realizar una buena confesión y recibir sagrada comunión en estado de gracia es más grande que eso incluso ya de recibir de vuelta a esta persona con brazos abiertos San Juan Vianey dijo la misericordia de Dios es como un torrente desencadenado arrasa todos los corazones en su corriente pensemos en los dos rayos de la imagen de la divina misericordia la misericordia de Dios es como un torrente desencadenado los dos rayos que emanan del sagrado corazón de Jesús arrasa todos los corazones en su corriente y San Jerónimo el famoso estudioso de las escrituras que murió en Belén con su cabeza sobre el pesebre donde nació Jesús es algo muy misericordioso porque San Jerónimo era conocido como un gran gruñón siempre de mal humor no se llevaba bien con muchas personas y sin embargo la tradición sagrada nos cuenta que cuando terminó su traducción de la Vulgata en latín en Belén murió con su cabeza descansando sobre el pesebre donde nació Jesús la misericordia de Dios es como un torrente desencadenado San Jerónimo dice no te desesperes de su misericordia sin importar cuán grande sus pecados pero la gran misericordia quitará grandes pecados pues el amor está lleno de gracia y misericordia se prefiere la conversión de un pecador en lugar de su muerte oh cuán paciente y generosa generosa es su misericordia todo esto es un mensaje que el diablo odia el diablo odia esto odia el amor el amor humano auténtico odia el amor de Dios dado por una persona humana a Dios odia la misericordia pero ama el pecado venial y mortal pero en especial mortal que cercena la caridad sobrenatural y la gracia santificante de Dios el pecado venial y hiere la caridad sobrenatural que obra en el alma humana y hiere la relación de uno con Dios y otros pero no la cercena el pecado mortal la cercena uno sabe exactamente lo que está haciendo cuando comete pecado mortal San Juan 8 44 dice el demonio fue un asesino desde el comienzo y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él cuando miente habla como lo que es porque es mentiroso y es el padre de la mentira San Juan 8 44 así que es momento de dejar de vivir una vida de mentiras cuando se trata de la realidad del pecado y cuando se trata de la realidad de volver a Dios y su gracia santificante en especial a través del sacramento de la confesión y empezar a vivir su verdad la verdad de Dios la verdad de su misericordia todas estas hermosas cosas dice Faustina en número 1784 de su diario hija mía hacer lo siguiente mi deleite es obrar en un alma humana y llenarla con mi misericordia y justificarla en otras palabras en estado de justificación que es un estado de gracia santificante sin pecado mortal en el alma así que la gracia santificante de Dios obra plenamente y la persona se convierte en partícipe activo de la vida de Dios hija mía mi deleite es obrar en un alma humana y llenarla con mi misericordia y justificarla escribe secretaria mía que yo mismo soy la guía espiritual de las almas y las guío y efectivamente lo hace dice mi reino sobre la tierra es mi vida en el alma humana un alma en estado de gracia mi reino sobre la tierra le dice mi reino sobre la tierra es mi vida dentro del alma humana es insondable es insondable y sin embargo el salmo 103 versículo 12 así cuán lejos queda el este del oeste así de lejos lleva nuestros pecados cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones recordar que somos pecadores y obligados a pedir perdón por nuestras faltas es prudente y sólido Cristo nos enseñó a orar por nuestros pecados y nuestras faltas y también nos prometió mostrarnos la misericordia de un padre y el perdón es racional es bueno es búsqueda de lo bueno y la verdad recordar que somos pecadores y pedir perdón de Dios y aceptar su misericordia y San Agustín lo corona todo diciendo esta es nuestra gloria testimonio de nuestra conciencia esta es nuestra gloria la gloria de cada persona humana individual el testimonio de nuestra conciencia pero esta es la frase que la mejor almohada para dormir que la conciencia limpia es la mejor almohada para dormir o la mejor almohada para dormir es una conciencia clinta San Isidoro de Sevilla dijo que toda esperanza consiste en confesión créanlo firmemente no duden no titubeen nunca desesperen de la misericordia de Dios tengan esperanza y confianza en la confesión siempre confianza confide confianza con fe confianza tengan esperanza y fe en la confesión siempre tengan fe en los sacramentos de los siete solo dos pueden recibirse una y otra vez la eucaristía y la reconciliación van de la mano tres solo se pueden recibir una vez bautismo santas órdenes sin confirmación los últimos dos pueden ser recibidos una y otra vez pero no sería mucha frecuencia como el sacramento de la confesión y la eucaristía ¿cuáles son estos? el sacramento del matrimonio el sacramento de la unción de los enfermos y los beneficios principales de participar frecuentemente en el sacramento de la penitencia ya sea pecado venial o mortal son los siguientes nueve beneficios de una confesión frecuente gracias al Papa Pío la gracia se purifica la gracia aumenta se fortalece la voluntad el conocimiento propio aumenta ya hablamos de esto hace un par de días un crecimiento más rápido de virtud la humildad aumenta malos hábitos ayudan para ser superados un espíritu de mediocridad o tibieza puede superarse y un mayor control propio se logra en la vida diaria los nueve beneficios principales del sacramento de la penitencia por ejemplo Pablo VI dice que hay gran valor en un recurso frecuente ese sacramento de la confesión incluso cuando solamente son pequeños veniales porque esta práctica es un constante esfuerzo de llevar a la perfección la gracia de nuestro bautismo si hay un vínculo entre el bautismo y la confesión porque los dos eliminan los pecados por eso un catecúmero cuando entra a la iglesia que nunca ha sido bautizado en la vigilia de pascua y se va a bautizar tiene que ir a confesarse primero antes de la vigilia de pascua si o no no porque el bautismo quitará todo pecado o sea la persona de hecho lo ha cometido ya sea venial o mortal lo quitará en el bautismo Proverbios 28.3 dice aquel que oculta sus pecados no prosperará aquel que lo confiesa los renuncia encontrará misericordia otro otro gran lema aquel que oculta su pecado no prosperará aquel que los confiesa y los renuncia encontrará misericordia el Papa San Clemente dice que es mejor que un hombre confiese sus pecados que endurezca su corazón y la primera de Juan estamos el primero de Juan 1 versículos 8 al 9 dice que si decimos que estamos libres de la culpa del pecado nos engañamos a nosotros mismos la verdad no ha de encontrarse en nosotros pero si reconocemos nuestros pecados aquel que es justo puede ser confiado en reconoce nuestros pecados y que nos purifique de todo mal que hemos cometido así que nuestra meta es madurar como Cristo la cabeza como miembros de su cuerpo la iglesia sus miembros queremos ser como un miembro madurar como Cristo nuestra cabeza darle la espalda al pecado y esforzarnos por ser grandes santos viviendo en medio del mundo moderno al comienzo de este tercer milenio amén amén San José terror de los demonios ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén del Espíritu Santo Gracias por ver el video.